Bienvenidas y bienvenidos a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Comenzamos una nueva semana que se prevé caliente en cuanto a temperaturas, pero más allá del tiempo la actualidad también es intensa a pesar de estar en pleno verano. Hoy les hablaremos, por ejemplo, del inicio de la venta de entradas para el concierto de Víctor Manuel del 11 de septiembre y también de la puesta en marcha del plan Corresponsables en Manzanares, entre otros asuntos. Repasamos todo en titulares y comenzamos. Las entradas anticipadas para el concierto de Víctor Manuel se ponen a la venta mañana martes a las 10 de la mañana en Global Entradas. El cantautor asturiano actuará en la Plaza de Toros de Manzanares el 11 de septiembre. El ayuntamiento recibe 93.500 euros para poner en marcha el plan Corresponsables en Manzanares. Esta subvención servirá para contratar personal para los servicios de conciliación destinados al cuidado de niñas, niños y jóvenes menores de hasta 14 años. El CIC Lazarillo regresa a Manzanares del 29 de agosto al 5 de septiembre. La organización ha presentado el cartel Obra de Virginia Caro, con el que el festival quiere que la cultura reanude el vuelo tras la pandemia. El parkour se convierte en una de las actividades estrella del verano. El pabellón del nuevo Manzanares alberga un taller que enseña a practicar esta disciplina con total seguridad. Ya se puede reservar la camiseta conmemorativa con la que el Manzanares Fútbol Sala quiere celebrar sus dos décadas de historia. Uno de los actos más destacados de la programación prevista para las fiestas patronales de 2021 será el concierto que Víctor Manuel ofrecerá en la Plaza de Toros. Fechado para el 11 de septiembre, las entradas se pueden adquirir al precio de 10 y 15 euros desde este martes a las 10 de la mañana a través de internet. Volver para cantarlo es el nombre de la gira que está llevando a Víctor Manuel por todos los rincones de España. Entre ellos también estará Manzanares, ya que el artista hará parada en nuestra localidad el sábado 11 de septiembre. La Plaza de Toros es el lugar elegido para este concierto, que será uno de los platos fuertes de las fiestas en honor a nuestro padre Jesús del Perdón. El artista asturiano regresa a los escenarios con un repertorio basado en todos sus grandes éxitos. Todo un recorrido poético por su vida y por su obra musical. Sus temas podríamos calificarlos como poemas musicales, como decía. Las entradas anticipadas para el recital se ponen a la venta mañana martes a las 10 de la mañana en Global Entradas al precio de 10 euros las entradas para el tendido y de 15 euros para el ruedo. Los días 7, 8 y 9 de septiembre también los tendremos en taquilla en el Gran Teatro de Manzanares con horarios de 12 a 2 a mediodía y de 7 a 9 por la tarde. Como sucedió con el espectáculo que ofreció Camela en el mismo recinto en julio, el Ayuntamiento garantiza que se cumplirá un estricto protocolo de seguridad que incluye uso obligatorio de mascarilla, distancia social y asientos para todos los asistentes. Tenemos experiencia, el 9 de julio fue el de Camela, salió estupendamente, la gente fue muy disciplinada, tomaron todas las medidas de seguridad y precaución en Manzanares y yo creo que en este caso en el concierto de Víctor Manuel pues será de la misma manera. Víctor Manuel ha lanzado más de 30 álbumes y ha compuesto más de 500 canciones durante su extensa carrera. Esta gira es un recorrido poético por su vida y por la sociedad española de la mano de sus icónicos temas. De esta forma, sobre el escenario de la Plaza de Toros de Manzanares no faltarán, además de sus primeras y más recientes canciones, himnos como Solo pienso en ti, España camisa blanca, nada sabe tan dulce como tu boca o Asturias. Seguramente podremos disfrutar de este magnífico concierto y único en Manzanares que será de agrado para mucha gente. El Ayuntamiento de Manzanares continúa dando pasos adelante para lograr una igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres. El último ejemplo es el Plan Corresponsables, una iniciativa del Ministerio de Igualdad que permitirá desarrollar diversas acciones con el objetivo de ayudar a las familias con hijas e hijos de hasta 14 años a conciliar su vida personal y profesional. La Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género ha puesto en marcha el Plan Corresponsables, una nueva política pública encaminada a garantizar el cuidado desde la óptica de la igualdad entre hombres y mujeres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y la atención a la familia. Estas políticas de igualdad son más relevantes y cabe en el contexto actual, cuando la crisis derivada de la COVID-19 ha supuesto un nuevo golpe a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres. Y es que, según detalla Laura Carrillo, son ellas las que asumen de forma mayoritaria la carga de cuidados familiares y domésticos en nuestro país. Las mujeres emplean el doble de horas diarias tanto al cuidado de los hijos como a las tareas domésticas y también hay estudios que dicen o datos que indican que frente a un 20 o más de un 20% de las mujeres que tienen en sus trabajos una jornada parcial para dedicar más tiempo a las tareas domésticas y al cuidado de los menores, tan solo un 5,8 de los hombres tiene también una jornada parcial para asumir estas tareas, lo cual nos indica que es una diferencia importante en cómo se asumen esas tareas dentro del seno familiar. Para tratar de redistribuir igualitariamente las tareas domésticas y las labores de cuidado, el Ministerio de Igualdad colaborará con las comunidades autónomas en el desarrollo del plan corresponsables. De esta forma, al Ayuntamiento de Manzanares le han sido asignados alrededor de 93.500 euros para financiar actuaciones orientadas a facilitar la conciliación y el cuidado de menores en las familias con hijas e hijos de hasta 14 años inclusive, con carácter prioritario en el caso de víctimas de violencia de género, familias monomarentales y monoparentales, mujeres en situación de desempleo que vayan a realizar acciones formativas o búsqueda activa de empleo, mujeres mayores de 45 años o unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados. Este plan se concibe como una política semilla en el camino hacia el desarrollo de un sistema estatal de cuidados en el que el Estado también se haga corresponsable de los cuidados de los menores en las familias. Desde el área de políticas de igualdad explican que la subvención irá destinada a la contratación de personal para los servicios de conciliación destinados al cuidado de niñas, niños y jóvenes menores de hasta 14 años que puedan prestarse en el domicilio o de manera colectiva. Para optar a este puesto, las personas interesadas deben poseer alguna titulación relacionada con este sector profesional o poseer experiencia profesional en el cuidado de menores, tanto formal como informal, y haber sido habilitadas para el acceso a las bolsas de cuidado profesional de menores que se presten en domicilio. Próximamente iremos informando de las actuaciones en concreto que se vayan a llevar a cabo aquí en Manzanares, así como de los requisitos o trámites que tengan que realizar las familias que estén interesadas en participar de este plan y posteriormente también iremos informando de la posible creación de una bolsa de empleo para las personas que quieran trabajar con nosotros para llevar a cabo estas actuaciones. Tras verse obligado a bajar el telón antes de lo previsto el año pasado debido a la situación sanitaria, el FIC Lazarillo vuelve a la carga con su 47ª edición. La Asociación Lazarillo Teatro de Cámara y Ensayo ha confirmado que el festival se desarrollará entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre y ha presentado su cartel anunciador que ha sido creado por Virginia Caro. Teatro de sala, teatro de calle, talleres y actividades paralelas con la multidisciplinariedad y la seguridad como bandera serán las señas de identidad de la 47ª edición del Festival Internacional de Teatro Contemporáneo Lazarillo, un evento que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos con la publicación de su cartel anunciador. Obra de la manzanareña Virginia Caro, artista muy ligada a la organización, con él se quiere mostrar la necesidad de que la cultura reanude el vuelo ya que durante la pandemia está siendo uno de los sectores que más dificultades está atravesando. El FIC Lazarillo, uno de los eventos culturales más importantes y longevos de la región, se celebrará del 29 de agosto al 5 de septiembre en Manzanares. La directora, Cecilia Amores, afirma que en esta edición se ha mantenido la esencia de las pasadas, con todos los espacios, los aforos y los montajes pensados para garantizar la seguridad sanitaria de los asistentes, así como de los equipos de trabajo. Y es que hay que recordar que la edición de 2020 tuvo que suspenderse cuando el festival ya había comenzado, por el aumento del número de contagios en Manzanares. Para este año el equipo organizativo se muestra optimista, ya que el avance de la vacunación parece que va a permitir que todo pueda desarrollarse con normalidad y siempre siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. En este sentido, desde el FIC Lazarillo agradecen al Ayuntamiento de Manzanares y a la Diputación de Ciudad Real su apoyo y su apuesta inquebrantable por el festival. También muestran su agradecimiento a los patrocinadores privados, empresas y comercios locales, porque a pesar de los malos momentos que han pasado en pandemia, están mostrando su interés y su apoyo hacia este evento. El cartel del FIC Lazarillo no ha sido el único de un evento relevante que ha sido presentado estos días, porque la hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Esperanza también ha hecho público el cartel anunciador de las fiestas patronales 2021. Como ven en pantalla, además de la imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón, también tiene protagonismo el retablo de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Recuerden que el pistoletazo de salida a las fiestas patronales tendrá lugar el sábado 28 de agosto con el pregón a cargo de Pedro Villarroel. Una de las grandes novedades en las actividades propuestas por la Concejalía de Juventud para este verano es el taller de parkour, una disciplina en la que los saltos y las volteretas están a la orden del día y que está haciendo las delicias de más de una decena de jóvenes de entre 9 y 14 años. El parkour se está haciendo muy popular entre la juventud de los últimos tiempos. Manzanares no es ajena a este fenómeno y gracias a la Casa de la Juventud, desde este verano cuenta con un grupo de adeptos más, son los participantes en un taller de parkour que se ha venido celebrando en el pabellón de Nuevo Manzanares desde julio y hasta esta semana con el objetivo de enseñar las nociones básicas necesarias para empezar a practicar esta disciplina. Los primeros días estuve enseñándoles los movimientos básicos, estuve enseñándoles las posturas de seguridad, las recepciones y tal, para que no se hagan daño sobre todo, y conforme he ido yo viendo que avanzaban, les he ido enseñando cosas con más nivel y tal. Los conocimientos previos de los participantes eran más bien escasos. De ver vídeos y de ver a gente en la calle. Veía vídeos, veía muchos vídeos por Youtube y bueno, pues me gustaba y ya me dijo mi madre que había una clase de parkour, entonces le dije que me apuntara y pues me apunté. Pero no ha sido hasta ahora cuando la mayoría ha empezado a practicarlo. Poco a poco han ido aprendiendo nuevas técnicas y al final del curso han descubierto que son capaces de hacer algunos trucos sorprendentes. Que yo sepa, ninguno de ellos venía con ningún conocimiento. Hay algunos más ágiles que otros, se les da a algunos mejor que a otros, pero bueno, todos están esforzándose muchísimo y la verdad es que se les nota con el tiempo. Hemos calentado los pies, los brazos, también a veces hemos hecho mortales, hemos ido saltando, nos han enseñado cómo caer bien y todo eso. Pues los saltos, los leones, los baflis y todo eso. Aunque es habitual que el parkour se realice en las calles aprovechando el mobiliario urbano, en este taller los bancos, las escaleras y las paredes han sido sustituidas por un plinto, aros, un trampolín y muchas colchonetas, ya que una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta a la hora de practicar este deporte es hacerlo con total seguridad. Y ahora mismo tenemos mucha información en internet y todo lo que quieras está en internet, entonces yo aconsejo a la gente que quiera empezar que se mire tutoriales y que vea los vídeos y que vean cómo se hacen las cosas y que no empiece haciendo locuras. Que vayan con mucho cuidado, con mucha cabeza y que poco a poco. Hola, os animo a hacer parkour. Bueno, pues esto son unas clases de parkour que vamos a echar un rato, ya que en verano, a la vez que no tenemos colegio, pues por divertirnos un poco, pues hacemos estas cosas chulas que están chulas y puedes aprender de algo en un futuro. Así que, pues si queréis hacer parkour, pues estamos aquí. Por otro lado, desde la Casa de la Juventud informan de que durante el mes de agosto se llevarán a cabo tres torneos en sus dependencias. El primero, de futbolín por pareja, será este martes. Para el jueves está previsto el de tenis de mesa individual. Y el martes 17 de agosto será el turno del de juegos de mesa, con modalidades de ajedrez, virus y jungle speed. Los ganadores recibirán como premio vales canjeables. Todos los torneos tendrán lugar entre las 11 y las 14 horas. Las inscripciones son gratuitas y deben realizarse en la Casa de la Juventud hasta 48 horas antes del comienzo de cada competición. Hace unas semanas se cumplió el vigésimo aniversario de la creación del Manzanares Fútbol Sala, una efeméride que el club celebrará durante toda la temporada con diferentes actos. El último anunciado es la puesta a la venta de una camiseta conmemorativa que mezcla motivos de la primera que lució el club en el año 2001, con la que debutará en primera división dentro de dos meses. El Manzanares Fútbol Sala Quesos el Hidalgo ha abierto el plazo de reserva de la camiseta conmemorativa del vigésimo aniversario del club. Se trata de un diseño que combina la elástica roja del primer equipo que empezó a competir en Primera Nacional B en la temporada 2001-2002 con la azulona que vestirán los jugadores de Juan Lo Alonso en la mejor liga del mundo en la presente campaña. En su espalda, además, se incluye el brillante palmarés de la entidad con tres campeonatos de liga, un título de la Copa Diputación, un título del trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cuatro ascensos de categoría. La camiseta, que se puede personalizar con el número y el nombre que se desee, tiene un precio de 35 euros para el público general y de 30 euros para los socios del club. Los pedidos se pueden realizar a través de teléfono y de correo electrónico. El primer pedido se efectuará el viernes 13 de agosto y el plazo de entrega será de aproximadamente 25 días desde la realización de cada pedido. Asimismo, el Manzanares Fútbol Sala informa de que las camisetas oficiales con las que el equipo competirá en Primera División serán presentadas esta misma semana. La selección española de balonmano se hizo con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 gracias a su ajustada victoria frente a Egipto por 33-31. Los hispanos celebraron por todo lo alto este éxito, pero también tuvieron un detalle que demuestra su grandeza y es que se acordaron de todos sus compañeros que aunque no estuvieron físicamente en Tokio, pusieron su granito de arena durante la fase de preparación de la competición. Se trata de Valero Rivera, de Dani Duseballet, de Aitor Ariño, de Joan Canellas, de Yosu Goñu y del manzanareño Rubén Marchand. Sin vosotros, esto no podría haber sido posible, escribieron en la pizarra de su vestuario junto con un gran corazón. Como decimos, un pequeño gesto que honra a esta gran familia del balonmano español. Enhorabuena a la selección y también a nuestro Rubén Marchand. Y ahora vamos con la previsión meteorológica. Prepárense para vivir una de las semanas más calurosas del verano en Manzanares. Los cielos despejados de este lunes ayudarán a que las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, sigan en ascenso. Hoy el termómetro llegará hasta los 34 grados durante la tarde y la madrugada se prevé calurosa, con temperaturas de entre 21 y 28 grados. Para mañana seguirá la tendencia al alza en cuanto al calor. Aunque se esperan algunas nubes altas a la hora de comer, eso no impedirá al mercurio alcanzar los 37 grados durante gran parte de la tarde. La farmacia de guardia este lunes es la de Clara Prado Díaz Santos, en la carretera de la Solana número 15. Mañana, desde las 9 y media de la mañana, será la de Mónica Domínguez Soria, en la calle Toledo 17. Y con la información de la farmacia de guardia, llegamos al final de estos servicios informativos. Antes de la despedida, repasamos nuevamente lo más destacado en titulares. Las entradas anticipadas para el concierto de Víctor Manuel se ponen a la venta mañana martes a las 10 de la mañana en Global Entradas. El cantautor asturiano actuará en la Plaza de Toros de Manzanares el 11 de septiembre. El ayuntamiento recibe 93.500 euros para poner en marcha el plan Corresponsables en Manzanares. Esta subvención servirá para contratar personal para los servicios de conciliación destinados al cuidado de niñas, niños y jóvenes menores de hasta 14 años. El FIC Lazarillo regresa a Manzanares del 29 de agosto al 5 de septiembre. La organización ha presentado el cartel, obra de Virginia Caro, con el que el festival quiere que la cultura reanude el vuelo tras la pandemia. El parkour se convierte en una de las actividades estrella del verano. El pabellón del nuevo Manzanares alberga un taller que enseña a practicar esta disciplina con total seguridad. Ya se puede reservar la camiseta conmemorativa con la que el Manzanares Fútbol Sala quiere celebrar sus dos décadas de historia. Y despedimos los informativos de este lunes 9 de agosto de 2021 con una invitación a visitar la exposición Lapis et Vestibulum que fue inaugurada el pasado viernes. Mañana le informaremos más detalladamente sobre ella, pero de momento les dejamos con unas imágenes y les recordamos que pueden visitarla hasta el 27 de agosto en la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. Esto es todo por hoy. Regresamos mañana con más noticias de Manzanares. Disfruten de la jornada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.